Yo era un muchacho joven, todavía tenía 18 años, yo estaba conversando con Carlos Samena, el líder de izquierda que tenía el peronismo, entonces me planteó, no, mira, necesitamos algunos militantes que vayan a un departamento donde mandan los conservadores, así que te vas a ir a trabajar ya de director de escuela. Era una escuela rural, sumamente pobre, en un paraje, y bueno, comenzamos a trabajar y organizar las unidades básicas peronistas. Entonces esto era un choque permanente con la gente que había, que era por lo general gente de fuera y que respondía al ingenio del Tabacal, porque esa zona era una zona que se la utilizaba como mano de obra para los cultivos de caña. Y la presencia nuestra ahí empezó a romper esta situación, digamos, de hablar con los, eran todos pueblos originarios, hablar con todos estos campesinos, diciéndoles la conveniencia de lo que significaba en ese momento el peronismo, la legislación laboral, tanto así que en la primera nueva elección que se dio en Santa Victoria, el peronismo ganó. Y al poco tiempo, después de todas estas tareas, que nosotros implementamos tareas con los campesinos para reclamar las tierras, recibiendo el golpe militar. Y con el golpe militar, bueno, me procesaron la dictadura, me dejaron cesante, y luego de esto, yo me fui a Tucumán con el temor de que me me tiran preso. Y en Tucumán me vinculé ya a la resistencia peronista. Y ahí en ese interín lo conocí a Lugo Ondina, lo conocí a Félix Cerravalla, con quien tuvimos una amistad por muchos años, hasta ahora con los que quedaron vivos. Y ahí sí estuvimos, estuve en la resistencia peronista, como un militante, ¿no? Un militante de base. La resistencia peronista consistía en pintar, en hacer algún acto relámpago, en por ahí poner algún caño. Y el objetivo, por lo general, eran empresas extranjeras, patronales, algunos gorilas muy reconocidos. Todas estas cosas no eran una resistencia muy fuerte, pero, como se repetía en todo el país, era un peso realmente para el gobierno. Y en algunos lugares había ya sabotaje directamente y otras cosas. Entonces, fue una... Y fue, fíjate, una resistencia espontánea, porque no había una dirección. Incluso Perón intentó varias veces poner direcciones y estas direcciones no le respondían. Por ejemplo, Tucumán, con el voto afrondice, nosotros no respondíamos directamente, porque estaba en desacuerdo. Y bueno, después de todo esto, yo volví a Salta y en Salta ya me vinculé de nuevo. Y lo que se presentó al poco tiempo es la contradicción que siempre tuvo el peronismo entre sectores populares y sectores oligárquicos que están dentro del peronismo. Entonces, fue esa la oportunidad en la que nosotros constituimos la agrupación Lista Verde para oponernos a la vieja dirección. Y a la cabeza de esto iba el doctor Miguel Ragone. Y en unos años de agitación, de propaganda, de lucha, todo esto, es decir, lo impusimos al doctor Miguel Ragone como uno de los líderes de la oposición y a tal punto que llegó a la gobernación de la provincia. Nosotros ya teníamos una idea mucho más avanzada porque teníamos relación con John Llancú que tenía una posición de izquierda. Personalmente, yo había establecido una relación con Silvio Frondizi que nos enviaba material ya de izquierda. había un núcleo en Salta que realmente éramos peronistas, veníamos del peronismo, pero que asumíamos principios socialistas y revolucionarios. Este fue todo. Y esto nos llevó a poco tiempo a que constituyamos el Frente Revolucionario y Peronista. En 1962 se constituyó el Movimiento Revolucionario y Peronista a nivel nacional, decía aquí en Buenos Aires. Nosotros en el norte decidimos formar el Frente Revolucionario y Peronista. En Tucumán lo integró el Hugo Andina, en Santiago del Estero Félix Cerravalle y Pepe Lotto y luego nos extendimos hacia el resto del país, digamos. También estructuramos una línea para la lucha armada. Dentro de la concepción que teníamos nosotros de formación de una organización revolucionaria, de la constitución de un frente, de la tarea de masa. Es decir, que en este aspecto desechamos las ideas del foquismo que estaban en boga en ese tiempo, de que con un pequeño grupo armado podría llamar a la revolución. Nosotros conseguimos en la necesidad que tenía que existir una organización revolucionaria, es decir, tipo partido, es decir, que esa organización revolucionaria debería participar de un frente de otras organizaciones y el núcleo armado tenía que responder a lo político, a la política. No podía, digamos, tener una independencia. La Fuerza Armada es el brazo ejecutor, digamos, de políticas concretas, aunque en el mismo tengan que participar cuadros políticos de importancia. En la tarea política se da suma importancia al movimiento obrero y en esas situaciones que nosotros colaboramos y trabajamos mucho con la Confederación General del Trabajo. Es decir, yo era habitué, digamos, en la CGT de Salta, es decir, de estar y ser partícipe activo en huelgas, en movilización, en todo esto que tenían los compañeros de los distintos gremios. Por ese motivo yo no fui un delegado sindical, pero un activista sindical de importancia, que esto va a tener que ver después cuando se logre la CGT de Salta, que es un hecho posterior a todo esto, posterior a todo este periodo de resistencia. Es decir, la CGT de Salta viviré, viviré, viviré. Entonces, hay una convocatoria para normalizar la CGT. Entonces, cuando van los compañeros nuestros que son delegados de distintos gremios, es decir, le hacen mayoría y se gana la dirección de la CGT. Y ahí es cuando se declara que la CGT va a ser clasista a partir de ese momento. es decir, que nosotros la CGT de Salta no la tomamos por asalto, ni la fuimos, no, sino la ganamos legalmente en un plenario de delegados sindicales de distintos gremios. Así fue el tema. Este fue un hecho importante para nosotros porque si alguien recuerda ese tiempo, nosotros no tenemos mucho material fotográfico ni esas cosas porque lo perdimos, pero nosotros juntamos 3.000, 4.000, 5.000 personas con tal cosa en apoyo del CGT clasista y la CGT clasista iba gente de muchísimos sindicatos y no solamente los sindicatos sino se adhirieron muchas asociaciones de carácter social y muchos centros vecinales, incluso organizaciones de los pueblos originarios llegaron a la CGT. Así que fue un momento muy importante, muy importante. Por la línea política nuestra que nosotros planteamos partido, planteamos frente, planteamos ejército, movimiento de masa desde el peronismo revolucionario. Ahora, este mismo planteamiento lo tenía Santuccio a través del PRT en una organización no peronista y con Roby Santuccio nosotros ya teníamos relaciones políticas cuando él constituyó era parte del FRIP y el FRIP no era una organización en ese momento de carácter marxista sino más bien era una organización indo-latinoamericana, digamos. con el trancurso con el trancurso del tiempo se fue produciendo una evolución y fueron hacia el marxismo y dentro del marxismo tuvieron un paso por el troquismo y luego abandonaron el troquismo y ya se adhirieron a la revolución cubana, al marxismo digamos más latinoamericano. Cuando nos encontramos con el Roby nosotros ya teníamos una posición marxista. En todo caso las discusiones en el terreno de que el marxismo comprendiera el que no era peronista comprendiera la importancia que tenía el peronismo como un movimiento de masa y de que no caer en posiciones gorilas en el sentido de ser unos opositores del peronismo y pensar que el peronismo era lo mismo que cualquier partido conservador cosa que no era así. Aunque el peronismo tenía severas contradicciones internas y bueno con estos elementos que teníamos de acuerdo es que llegamos a la formación del FAS y en el FAS es decir entre las fuerzas que estábamos más o menos de importancia era el PRT el FRP el OCFO y luego una cantidad más de organizaciones que estaban por atrás. Manuel Gallero que en ese tiempo pertenecía al FRP él tuvo una participación muy importante en la constitución del FAS frente a antiemprevistas por el socialismo y que el FAS alcanzó ya se perfilaba como una futura organización de masa como una futura organización de masa porque ya en el último congreso que hicimos en Rosario de Santa Fe tuvimos miles de personas miles de personas en todo el país lo cual fue importantísimo en el último comité central ya del del FAS estaba el doctor Silvio Frondizi estaba Alicia Guren me decía había muchas personalidades ya tus palabras son brezco manantial y John William Cook era de alguna manera el maestro digamos de todos los revolucionarios del peronismo así se nutrían con las lecturas de él el gordo era un hombre fundamentalmente un estudioso intelectual no era un caudillo se movió con un núcleo de intelectuales con un núcleo de trabajadores siempre intentó una organización revolucionaria y su conducta personal siempre fue una conducta ejemplar una conducta militante yo muchas veces lo visité a Agustín Tosco en Luis Fuerza para que charlemos nos interesemos sobre el tema sindical de ver la unidad de los grupos sindicales todo esto de la misma manera que lo solía visitar a Raimundo Ogaro o que visitaba a otros compañeros ahora Agustín Tosco tenía una particularidad de que era un hombre como dirigente sindical que daba ejemplos de vida digamos que era un hombre que no se había burocratizado seguía trabajando militaba y aparte tenía una posición política es decir se va al FAS no se va a ninguna otra institución por más que digan que tuvo acá que tuvo allá su definición y el mensaje del dego voy al FAS donde está la gente que lucha con las armas en la mano yo la primera vez que lo vi a Roby Santucho fue en Salta que él me fue a buscar Roby era un militante muy sacrificado así porque por ahí a Salta llegaba en tren de segunda o por ahí me enteraba que había llegado haciendo dedos el asunto que él tenía que llegar a los lugares un muchacho en aquel tiempo que si había que ir al último barrio había un compañero él se iba al barrio a conversar con el compañero a discutir con el compañero y así él iba captando sus militantes y luego con personas por supuesto un hombre muy íntegro muy es decir una alta moral revolucionaria en condiciones muy buena digamos en el sentido de un militante y de un dirigente ¿no? y otro Montenegro por ejemplo otro compañero que le teníamos un gran aprecio ¿no? a Oscar Montenegro y conversamos mucho bien con el que más conversamos era con Montenegro e incluso de viajar juntos de ir a un lado al otro con un hombre de origen obrero ¿no? era Montenegro y muy formado tenía una buena formación marxista yo tuve yo tuve un matrimonio con cuatro hijos después tuve una compañera con el que tuve un hijo durante la clandestinidad y después ya me mantuve más o menos solo digamos así tuve una hija que la secuestraron en Tucumán y la largaron y otra que aquí se escapó milagrosamente de que la casen así que y después en casa temporada que se instalaba la policía con carpa y todo pues espérame así que no me agarraron es decir por lo menos me agarraron de casualidad antes en la época de la luz pero después en Salta no me pudieron agarrar me escapé dos o tres veces reventando en luz florecimos después claro vino con el retorno de Perón con esta desorganización de la fuerza política de la confusión que se produjo entre las masas y luego después el retroceso que nos tocó bueno en estos momentos tenemos que empezar de nuevo la lucha por la unidad de los revolucionarios y la unidad de las masas populares vivimos una situación distinta cuando llegue el alma viviré viviré